Nosotros previamente nos habíamos reunido con la coordinadora de la Junta de Participación Ciudadana, donde se estuvo tratando todas las problemáticas sociales presentes, y yo manifesté los proyectos que tenemos en la escuela, desarrollados de hace ya un tiempo, y que todos responden de alguna manera a estas problemáticas que estamos viviendo. Entonces, bueno, nos acordamos de que ella iba a pedir la Banca del Ciudadano, y bueno, y así fue, y nos presentamos el jueves pasado en la reunión del Consejo, sí, el jueves pasado fue, en la reunión del Consejo, y ahí donde, bueno, también nos acompañó, aparte de la coordinadora de la Junta, nos acompañó la señora Patricia Babeli de la institución del PROA, donde ella también se explayó de su proyecto, y yo hice desde lo que yo tengo elaborado. Exactamente. Zulma, bueno, después te voy a preguntar un poquito sobre los proyectos, pero qué balance haces de lo que ha sido esta reunión ahí junto con la gente del Consejo. Sí, bueno, mira, en realidad la primera vez que voy al Consejo, pero la impresión fue muy positiva, nos escucharon, nos escucharon que fue lo primordial, nos atendieron maravillosamente bien, fue una reunión muy amable, todos los integrantes nos escucharon, y bueno, y quedaron comprometidos a presentarlos a la parte del Ejecutivo, todo esto que planteamos, pero fue una reunión muy positiva, y bueno, y les agradecí en su momento también a ellos, y lo agradezco ahora públicamente también el trato, y de habernos escuchado y de habernos dado el espacio. Zulma, cuando hablamos del proyecto, ¿qué es lo que nos podés contar respecto a que hace ya tiempo, que venís trabajando años desde el colegio, por todo lo que se ha logrado, porque hay cosas que se han logrado, ¿no? No vamos a enumerar en este momento, pero en este caso, ¿cuáles serían los proyectos que tenés en mente? Los proyectos que, bueno, como yo lo expliqué en el Consejo, en la reunión del Consejo, si no tenemos un apoyo municipal o apoyo de otra entidad, que sí lo hemos tenido en algunos aspectos, quedan en las carpetas. En este momento estamos necesitando de un aval más fuerte, de los cuales uno de los principales que sería el dispensario, considerando que Colonia Pueyrredón está bastante distanciado del hospital vecinal que tenemos en Vicuña Maquena, y todo lo que implica el distanciamiento en lo que es en las personas que no tienen movilidad propia, los costos económicos que sale venir a un hospital, y ya, bueno, tuvimos una experiencia en el 2006 de haberlo llevado adelante a este nuevo proyecto como una sala que está funcionando dentro de la escuela. Lo que yo quiero hoy, y queremos con toda la comunidad, es que se establezca un dispensario, y el espacio físico estaría. Lo que necesitamos es refaccionarlo, acomodarlo, que lleva, de alguna forma, un presupuesto que no está a nuestro alcance. Hemos hecho algunos trabajos, hemos hecho un evento en el 2018, pero no hay alcance para llegar a refaccionarlo todo. El lugar preciso sería la caballeriza de la escuela, que, bueno, hay que cerrar algunas aberturas, hay que revocar, hay que cerrar, o sea, colocar algunas aberturas también, refaccionarlo para que así funcionara el dispensario. Tiene un acceso a la calle, ahí detrás de la escuela hay una calle, o sea, están las condiciones dadas para poder hacerlo y sin demasiado costo. Para nosotros sí es mucho, pero bueno, estaríamos necesitando. En primera instancia eso, el dispensario, y que te quiero también, quiero decir, el trabajo que vienen haciendo en la escuela, porque se viene funcionando ya hace un tiempo nuevamente en la escuela, donde la enfermera pudo, te digo que pudo completar todas las cartillas de vacunas de todos los alumnos, quedaron todas completas. O sea que desde la campaña de vacunas quedaron todas completas. Se pudo hacer mucho, asiste, bueno, este año fue muy atípico, pero la ginecóloga una vez a la semana asistiendo a las embarazadas, el doctor, y se puede hacer muchas cosas más, ¿no? Pero como primera instancia se hizo mucho y fue muy positivo. Por eso queremos que quede instalado esto, un espacio exclusivamente para la sala de primeros auxilios dispensarios, que como quieran llamarlo, el lugar está. Simplemente hay que refaccionarlo. Exactamente, porque además, cuando hablamos de seguridad, esto también es seguridad porque tiene que ver con una seguridad de que el vecino de Colonia Poirredón no se tenga que dirigir al pueblo con estos peligros que conlleva, ¿no? La ruta y demás, ¿no? También. Sí, o sea, seguridad y prevención. Claro. Porque si tenemos acceso a la salud y tenemos acceso a los profesionales, podemos estar atajando alguna problemática más grave o previniendo algún otro problema. La salud, tanto la salud como la educación, es un derecho inherente a la persona. Y tenemos que llevárselo a la comunidad. Exactamente. No a que la comunidad tenga que hacer malabares para poder acceder. Eso, por un lado, en cuanto a la salud. Y después, en cuanto a la educación, nosotros hace muchos años que venimos haciendo los seguimientos de los chicos que egresan de nuestra institución y que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría abandonan el secundario. Cursan primer año, cursan segundo, tercero lo abandonan o quizás antes, o quizás que ni siquiera ingresan. No puede ser, o sea, estamos a la puerta del 2021 y que todavía hace chicos que no terminen su secundario. No quiero hablar mal de ningún nivel en el medio, o sea, simplemente que volvemos a la misma. No, o sea, Colombia está lejos. Está lejos de cualquier nivel secundario y ante tantos esfuerzos terminan dejando el secundario. Entonces, otro de los pedidos es el CBU. No digo todo el secundario, pero simplemente el CBU que puedan cursar allá primero, segundo y tercer año y después que cuando ya son más grandes puedan acceder a un nivel secundario de acá de Maquena. Por el otro lado, a raíz de esto, las consecuencias de los abandonos, hay mucha gente, muchos jóvenes y adultos con el secundario incompleto que hace un piso atrás una colega, una docente que se recibe del Instituto de Salud y hace un censo, tenemos un censo hecho, para poder generar otro proyecto que es el de secundario a distancia para jóvenes y adultos, que es un programa también de la provincia de Córdoba y que también es público, o sea, no tienen que pagar absolutamente nada. Pero de alguna manera estarían completando su educación a nivel secundario y que no solamente favorece a la persona, el crecimiento personal de ellos, sino que también en el aspecto laboral. O sea, no es como ir a pedir un trabajo con el secundario completo que con el primario completo. También, bueno, ese proyecto lo presentamos acá al Selma, que para poder trabajar en conjunto. No, no, no. La verdad que estaba escuchando es muy amplio los proyectos que hay en mente y la verdad que ojalá realmente se puedan cumplir por lo menos a partir del año que viene, ¿no? Claro, sí, este año fue muy atípico, no pudimos hacer nada. Otro de los proyectos que sería el ideal de toda institución educativa que es tener un gabinete interdisciplinario, pero bueno, sería el ideal, te digo. Pero a raíz de distintas problemáticas que cuentan algunos, no todos, algunos estudiantes de nuestra escuela, pusimos el año pasado la psicóloga que este gasto lo asuntó Asociación Comeradora, donde la profesional iba en la institución y trabajaba con estos chicos en la institución. También fue muy provechoso, muy positivo. Como te digo, un gabinete interdisciplinario sería el ideal de cada institución, pero bueno. No digo que no hayan sido asistidos por los psicólogos o los profesionales del hospital, no. Simplemente, que al haber tanta demanda en el hospital, en esta área, es como que se va tardando en la asistencia. Entonces, bueno, vimos nosotros la necesidad de que esta asistencia fuera más continua y desde la institución, ¿no? Para que todos los chicos no tuvieran que trasladarse en otros horarios a un lugar que por ahí no van. Y bueno, y este último proyecto que lo presenté en Patrimonio Cultural en Córdoba en el 2016, pero lamentablemente le dieron archivo, pero bueno, vamos a seguir insistiendo, está relacionado a el edificio de la escuela vieja de la escuela nuestra. Su edificio antiguo que data de 1928 está dentro del predio de la escuela en la parte de atrás. Y bueno, yo creo que es importantísimo como parte, como identificación, como pertenencia, como... Sí, sí. Es muy importante, o sea, si bien está en Porredón y reconocerlo como un patrimonio cultural está a punto de caerse. Pero bueno, necesitamos el reconocimiento de Córdoba de esto como un patrimonio cultural para después continuar el camino de buscar los fondos y de restaurarlo. No nos olvidemos, Roqui, que nuestro pueblo nace en Colegio Porredón. Exactamente. Y como patrimonio cultural tenemos la capilla que era de 1904 y eso que es de 1928. Me parece muy importante también, o sea, los considero a todos importantes. Si bien, todos están relacionados, todos están relacionados a la educación y de alguna forma a preservar y prevenir cuestiones que después se agudizan y, bueno, pasan cosas que lo podemos prevenir de antes, ¿no? Sí.